Para mí significa muchísimo que Miguel Ángel tenga esa curiosidad por descubrir el mundo y querer comérselo, porque desde pequeñito él ha demostrado como esa simpatía, esas ganas de conocer y sobre todo que cultiva como esa sencillez y esas ganas de querer compartir y divulgar como todo lo que va descubriendo y aprendiendo y todos los días amanece con una nueva pregunta, un nuevo interrogante. Uno se satisface, se llena de amor, de congratulación con estos niños sabiendo que están logrando algo para el colegio, para sí mismos, como personas y haciendo crecer personas y en la pedagogía, enseñándoles a los profesores que desde preescolar y primaria se pueden hacer grandes cosas en descubrimientos para la humanidad, para las personas y para la familia.